En las buenas, en las malas. Desde pequeño la conocí como una gran adoradora y por eso me inspiré a adorar a Dios con toda la vida. Cada noche, mientras yo dormía, me hacía el dormido, pero sentía una mano que me decía. Que me hicieran las naciones. Mire, a la historia, hace 16 años que juntos hemos estado peleando una batalla muy fuerte, he visto mucha gente recibir milagros, hay mucha gente, anoche mismo se me acercó un joven en una plaza y me dijo, mira, el hijo mío fue sanado de una enfermedad bien difícil. Y bueno, he visto muchos milagros, pero todavía en nuestra casa hemos estado peleando ese milagro en su vida. Que sabemos que, como ella dice, ya está hecho. Ella está aquí, ella está aquí en la ciudad de New York y está recibiendo tratamientos para eliminar las células cancerígenas. Esta operación que ven aquí fue la última operación que le hicieron donde le quitaron la parte de abajo. El hueso. El hueso. Pues si no puede cerrar la boca bien. Pero hoy yo quiero decirles a todos ustedes. Nunca piense, nunca piense que quizás usted que está pasando por el proceso. La costumbre ya vive en el cándulo, saltando, no significa que yo esté pasando dificultades. Yo he llorado en mi cámara, a veces cuando estuve en los hoteles, lloro y le pido al Señor al Padre, quiero admirar en mi vida, y a veces cuando estuve en mi mamá. Pero si hay algo que ella me ha enseñado, es adorar a Dios a los invernados. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé qué milagro que estás esperando. María dice que tú vas a recibir el hueso. Padre, mi amor de Jesús, te pido por mi mamá, te le dé fuerza, Señor. Por junto a toda esta gente hoy clamamos, Padre Amado, nuevamente por un milagro, Señor. Yo sé que es que me he ido, sé que confiarle, Padre Amado. No voy a dolar mi rodilla para llorar, sino que voy a dolar mi rodilla para orar y clamar. Dieciséis años, dieciséis años, muchos han muerto. A la primera semana, al primer mes, a los tres meses, a los cuatro, al año, a los dos años, a los cinco años. Y si tú tienes dieciséis años con ella, Padre Amado, es porque tú has terminado lo que tú has comenzado, Señor. Y yo sé que tarde, que temprano, Padre Amado, amanecerá a Jehová. Yo sé, Padre Amado, que tú terminarás esa obra que ha comenzado, Padre Amado. Y si no la terminas, Padre Amado, juntos levantaremos nuestras manos y gritaremos, gracias, porque sabemos que tú eres un Dios de milagro, un Dios de poder. Y si el milagro más grande que hayas soñado y puedas tener es que tiene un hijo que no va a dolar su rodilla para llorar, sino que dolará su rodilla para levantar el nombre de Jesús en cualquier lugar del mundo. Así que, diablo, te lo declaramos. Estás vencido, porque nuestra casa no llorará, sino que gritará y alabará a Dios en todo momento, en los vuelos y en las manos. En el nombre de Jesús, dirás conmigo, Amén. Mírenme dónde yo aprendí a avanzar. Déjenme, muchachos. Gracias. ¡Gracias!